Un grupo de ciudadanos protestó afuera de las instalaciones de la empresa automotriz Ford, en la avenida Camelinas, al poniente de Morelia. Los presentes repudían a la armadora debido a que en semanas anteriores decidió retirar una inversión en el estado de San Luis Potosí, ante las presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Nosotros estamos en contra de esta decisión que ha tomado, pero pues ni modo, la verdad estamos a bien de los mexicanos, queremos que realmente Ford recapacite y se quede aquí en nuestro país. En nombre de todo Michoacán y de todo México, que no estamos de acuerdo con lo que piensa Trump, que México no tiene por qué pagar ningún muro y que independientemente de los problemas que tiene el país, Trump no nos va a venir a amenazar. Somos una nación independiente que vamos a salir adelante. En cartulinas, los manifestantes expresaron su rechazo a la determinación de la compañía y le exigen que reconsidere la decisión con frases como México te abrió las puertas, no le des la espalda. Este contingente, de no más de 50 personas, es además militante del Partido Encuentro Social, que protesta en este día que coincide con la llegada oficial de Trump a la presidencia estadounidense. Los participantes no descartan repetir estas acciones en los próximos días en contra de Donald Trump y sus intenciones de construir un muro en la frontera con México. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.